Nada, pues nada, estábamos ahí debatiendo sobre a ver qué fichaba él esto, la verdad es que ayer estuvimos hablando también de ello en la COPE y casi todos coincidíamos en fichar a alguien joven pensando ya en no solo en presente, sino también en futuro tú en cambio me has cambiado el paso No, yo no estoy en contra de una operación pensando en el futuro, pero tú mismo lo dices si estás pensando en futuro, no estás pensando en presente y lo del Madrid ahora a mi modo de ver, es una urgencia o sea, tú no puedes fichar a un chico joven y ponerle a jugar unos cuartos de final con el Manchester City, entiendo entiendo, me parece que, y además a lo mejor es incluso precipitado porque te van a pedir un pastón y en fin, habláis de lloro y se puede hablar de algún otro jugador por ahí pero no hay muchos de ese nivel centrales en Europa como para decir oye, estás para jugar en el Madrid ahora ojo, no para jugar en el Madrid, el Madrid puede jugar ahora cualquiera, porque está de equipo tan ensamblado y tan tal que apenas se lo iba a notar pero cuando lleguen las competiciones duras y las exigencias máximas, pues hombre ¿qué es lo que tiene el Madrid ahora? una urgencia pues si no tienes una urgencia, no te muevas no tienes una urgencia, no te muevas si ves a alguien del Castilla donde no parece que aflore nadie con garantías o no sé si se puede recuperar a Marín del Deportivo a la vez pero a ver a mí me parece me parece aquí cada temporada cambian las cosas ¿no? pero Militao y Rudiger es una pareja muy, muy solvente en estos momentos pero muy solvente de las mejores de Europa entonces vas a traer un chico aquí vale, sí como operación económico-financiera etcétera de futuro sería lo ideal pero es que necesitas es que vuelvo a repetirlo no es lo que ha pasado es lo que puede pasar que estamos en el primer tercio no mitad de temporada estamos en el primer tercio de la temporada la temporada acaba en mayo a finales de mayo nos quedan cinco meses largos de competición y eso significa que va a haber más lesiones que va a haber más cargas de partidos que hay competiciones mucho más exigentes que va a llegar un momento en el que no te puedes permitir el lujo ah, voy a dar descansito porque jugamos con Almería con perdón no van a ser partidos y partidos y llegaremos en esa espiral hombre, si el Madrid de repente continúa con este paso y tiene más o menos la asegurada la liga en marzo y se puede permitir alguna licencia pero yo lo dudo porque yo estoy en contra de opinar siempre con lo inmediato o sea, es verdad que el Atlético de Madrid y el Barcelona no están ofreciendo ni mucho menos la solvencia que ofrece el Madrid pero eso no significa que entre dos meses no vaya a pasar lo mismo yo creo yo veo al Madrid ahora muy bien muy bien le veo más equipo que nunca creo que es la principal virtud del Real Madrid es de las primeras veces que veo que el equipo juega como juegan los grandes a presionar a no dejar que el rival tenga la pelota el Villarreal es un buen equipo que siempre va a tener mucho el balón y ayer no le dieron la primera parte fue arrolladora no le dieron ni acción ni chance el Madrid está presionando bien insisto como te era una de las pegas que yo le ponía al Madrid me parece que se tiene que adueñar cuando tú te adueñas de los partidos tienes que ganar el partido casi siempre de vez en cuando no le ganas si te pillan un contraataque un equipo modesto y te gana 0-1 pero eso también le pasa al City al Arsenal y a cualquiera pero eso pasa una vez de 100 en viento lo normal es que ganes o sea el partido que ha perdido el otro día el Barcelona con el Valencia que no ha perdido el partido ha sacado un punto ese partido se juega 10 veces y 9 les gana el Barcelona no es que mira y empataron bueno ya pues a mí el Barça me gustó mira que estoy siendo crítico en los últimos tiempos con el Barça pero el Barça me gustó me gustó porque le vi a ese equipo capaz de dominar de controlar y de generar pues por lo menos 7-8 ocasiones de gol bastante claras entonces en esa línea veo al Madrid vamos le veo mejor que al Barça en todos los sentidos pero hay que decir en la línea de juego de controlar y dominar los partidos al Barça no le he visto muchos partidos así pero sí le vimos en Mestalla el que vio el partido más allá de pegas o no pegas o de fallos o de falta de eficiencia estarán de acuerdo que fue un Barcelona diferente capaz de crear muchas ocasiones de gol y que le fallaron bueno pues vale pero esa es una garantía a mi modo de ver para que tú ganes los partidos pues claro que vas a perder alguno y de vez en cuando se te encerrará algún equipo como se encerró ayer el United y le aguanta 90 minutos al Liverpool con el 0-0 bueno pero bueno son cosas del fútbol afortunadamente si no sería esto demasiado pero me niego a pensar yo también soy con todo el respeto y la admiración que procede soy de los que piensan que Girona no va a aguantar el paso de la pelea por el título pero bueno creo que eso sea ofender a nadie es lo normal que luego aguanta como hizo Leicester pues fenomenal joder estaremos todos todos en general encantados bueno los seguidores del equipo puntual pero incluso ellos el del Madrid dirá bueno con tal de que no gane el Barça del Atlético prefiero que gane el Girona antes de cualquier otro y así lo dirá el del Barça etcétera quiero decir que descartar al Barça del Atlético de Madrid es que no podemos estar toda la temporada a raíz de dos o tres partidos está muy bien está muy mal está muy bien está muy mal está muy bien no esto los exámenes en junio siempre digo lo mismo la temporada es larguísima cuando el calendario aprieta de verdad no es cuando juegas un partido cómodo con el Unión Berlín o con el Ambé es como pasaron Champions es cuando tienes que jugar unos cuartos de final con el Arsenal ¿entiendes? entonces es cuando de verdad aprieta el calendario y cuando vamos a ver esto lo decía mucho el sabio de Hortaleza las ligas se ganan a partir de marzo y es verdad hombre si a partir de si a marzo llegas con 12 puntos de ventaja pues es probable que tenga la liga en el zurrón pero ahora los 7 puntos de ahora no digo que no sean significativos porque sobre todo lo que están hablando es de un gran rendimiento del Real Madrid pero yo creo que el Atlético como dice el Barcelona tienen que estar por encima de los rendimientos que han ejercido hasta el momento el Atlético es rarísimo es verdad pero yo creo que se han obsesionado tanto con el Calderón con las 20 victorias consecutivas con el apoyo del público con Simeone ejerciendo de maestro de orquesta que cuando salen fuera en vez de ser aquel equipo humilde cicatero encerrado atrás que no concedía ni una oportunidad que te terminaba ganando 0-1 con un gol de córner de Godín pues ahora es un equipo que intenta salir a jugar sin las armas que expone tal vez provocado y animado por el público el factor campo etc. en el Calderón y la imagen que ofrece el equipo tira a penosa o sea la imagen del primer tiempo del Camp Nou la hace el Valladolid y les ponemos a parir y la imagen del otro día ante el Athletic de Bilbao a mí me gustó mucho el Atlético mucho mucho bueno el Athletic el Athletic bueno era el Athletic con empuje con agresividad el Athletic que me gusta pero es que son las sellas de identidad del equipo me gusta porque porque le arrolló prácticamente el Atlético de Madrid porque en cada ocasión es un equipo dinámico con ritmo muy vertiginoso con un jugadorazo como es Ténico Williams su hermano etc. me gustó quiero decir he querido significar un poco la reflexión que hizo Simeone de bueno nos han ganado porque han sido muy superiores escondió un poco no un tipo de humillación el Barça fue muy 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 superior al Atlético de Madrid no porque el Barça jugara primorosamente bien sino porque el Atlético de Madrid hizo una primera parte nefasta de competitividad de actitud en el campo cosa muy impropia de un equipo de Simeone y en el Salmamés pues no se vieron defectos parecidos pero yo había enfrente de un equipo que lo arrollaba y yo el Barça en el Camp Nou vi un equipo que toreaba un poco al Atlético de Madrid porque se dejaba hacer esa era la pequeña diferencia o matiz que yo vi pero bueno a lo que voy es a que me parece me parece que tanto Atlético de Madrid como Barcelona tienen que crecer tienen que dar mayor solvencia y conseguir mejores resultados lo que no sé es si el Madrid va a levantar el pie pues claro el Madrid está jugando con un montón de ausencias importantes en el equipo y el rendimiento que está dando si cabe mayor porque yo estoy viendo algo que apreciará cualquier aficionado al fútbol que es que hay muy buen feeling muy buen rollo hace el equipo causa común la llegada de Bellingham sí pero también la actitud de Rodrigo la de Brahim etcétera lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora creo que casi de la dificultad virtud ¿no? la presencia de Valverde de medio centro defensivo es superior al rendimiento que alcanza y mira que es bueno por el box to box que tiene ¿no? y la zancada y el disparo cuando juega de interior y el equipo como que hubiera alcanzado ese equilibrio que te impone la necesidad ya le pasó un poco al Barça ¿no? cuando había que alinear a Gabi a Pedri a De Jong a Talia había que poner cuatro centros campistas a Madrid está pasando un poco ahora en ausencia de ese delantero centro etc pues al final Modric con soltura por delante no está a lo mejor para hacer tanto esfuerzo de box to box Bellingham con soltura por delante y ese tándem es como si jugara un 4-2-2-2 ese tándem que forman Kroos a quien la lucha no le acompaña tanto como a Valverde está siendo muy determinante yo desde que veo a Valverde jugando ahí de medio centro o de segundo pivote tanto me da pero fundamentalmente defensivo en las condiciones físicas y competitivas y de choque y tal me parece que el Madrid ofrece mucha más seguridad defensiva con Valverde que incluso con Chaminí o Camavinga o cuando han salido los demás pero bueno en línea general es lo que estamos hablando de que el Madrid está muy enchufado que se respira una sensación de equipo que no ha ofrecido el Madrid tan fácilmente de equipo 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 en el que no es tan importante quien juega al final mira ahí estaba Lucas Vázquez no está Carvajal ahí está Rodrigo creciendo ahí está Brian Díaz aquí en Perfil le dan sitio para demostrar que es el único zurdo ambidestro que conozco en el mundo del fútbol bueno habrá algún caso por ahí seguro siempre hablamos de jugadores ambidestros tipo Dembélé tipo Nico Williams jugadores que casi no sabe si son derechos Roy Mackay Roy Mackay le pasaba ¿te acuerdas? bueno le pasaba bien colegiada pero no era tan ambidestro no 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 cuidado cuidado que Roy yo un día un día le pregunté digo pero tú que eres zurdo o diestro y dijo yo creo que soy diestro pero dice llevo tanto tiempo desde que yo empecé a jugar a fútbol mi padre que era entrenador me obligó a jugar con las dos piernas y él no 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 te creas Javier pero es que hay una diferencia cuando se habla de jugador ambidestro ambidestro para mí hay una diferencia clave es conducir y regatear chutar centrar etcétera cualquier jugador dotado técnicamente lo hace pero el jugador que conduce y regatea ¿por qué marca el golazo que marca Abraham? porque el defensor sin querer cuando hace el recorte hacia la izquierda piensa que esa es la pierna buena y que es con la que va a disparar a puerta y le hace otro recorte y la toca sutilmente con la derecha ¿por qué? porque es capaz de hacer esas cosas con la pierna derecha quiero decirte todos los zurdos lo hemos dicho alguna vez ¿no? uno de los defectos de Alaba por ejemplo todos los zurdos son zocatos zocatos el jugador diestro se maneja bastante bien con la izquierda la mayoría de ellos etcétera el zurdo es complicado ahora les están haciendo trabajar mucho porque al jugar la pierna cambiada pues te encuentras con futbolistas que bueno pues se defienden se defienden por lo menos consiguen centrar bien con la derecha pero siempre han sido muy torpes con la derecha Ibrahim es zurdo pero zurdo totalmente zurdo y yo creo que es uno de los pocos futbolistas totalmente zurdos capaces de regatear de conducir con la derecha etcétera a mí me pregunta si Dembélé es zurdo o derecho y yo creo que ni él lo sabe pega igual con las dos piernas regatea igual con las dos piernas centra conduce con las dos piernas exactamente igual todo pero Ibrahim es zurdo y un jugador zurdo es muy difícil que tenga el manejo con la pierna derecha que tiene que tiene Ibrahim Díaz bueno una buena incorporación se venía pidiendo su titularidad pues ahí se la ha ganado Ancelotti está dando oportunidad a la gente y a mí el Madrid me está gustando por primera vez en estos últimos días mucho decía antes alguien por ahí dice se juega mejor sin la anarquía de Vinicius crees que no es que ¿sabes lo que sí que yo me he dado cuenta? que cuando está Vinicius el juego cae siempre para la izquierda o sea el Madrid juega juega totalmente volcado en la izquierda parece que la derecha la parte derecha como no sea una incorporación de Valverde bueno algunas de Carvajal y tal pero se juega muy poco por la derecha y en eso sí que sí que se ha mejorado o sea es verdad que ya no es tan previsible ese juego solo por la izquierda del Madrid ofensivamente hablando y se juega más digamos más proporcionalmente por derecha que por izquierda pero eso es consecuencia pero que no creo que sea de anarquía por eso digo que no es de anarquía que a lo mejor la presencia de Vinicius pues hace que el equipo juegue más volcado en la izquierda hombre primero vamos a ver es normal o sea Vinicius es un jugador que pide que expone que encara que tiene velocidad es normal que se juegue pensando en Vinicius cuando vas a atacar es una inercia natural es un jugador de desborde es un jugador que te encara es un jugador al que hay que dar la pelota y después hay otra situación muy particular que puede cambiar y que está cambiando de hecho Brahim en fin casi todos los equipos que tienden a jugar con tres puntos con dos extremos a ensanchar el campo jugando prácticamente junto a Dakal pues juegan ya me sé el Barça ya me sé por ejemplo el Arsenal es uno de los equipos que mejor y el City no tienen con Saka y con Martinelli pues tiene a un zurdo la banda derecha claro y tú tienes a un tipo como Brahim jugando no siempre pero bueno saliendo de allí o abriendo el campo cuando lo necesite ya es otra tendencia ahora si tú no tienes a nadie por banda si la banda es para Carvajal o para lo que tú dices por los seguidores de Valverde ¿cómo no te vas a apoyar en la izquierda y en Vinicius? si es el estilete y Rodrigo está jugando por el centro no está pegado a banda el Madrid no juega con Vinicius pegado a una banda o lo más posible pegado a una banda porque Ancelotti siempre lo quiere meter un poco más para adentro pero en la banda derecha no hay nadie en el Real Madrid nunca aunque juegue a Rodrigo no hay nadie si tú pones a un jugador allí pues entonces será un poco más simétrico el fútbol o sea atacará por los dos costados igual pero no la anarquía que dice nuestro seguidor a ver yo creo que viene un poco derivada de la incidencia que beneficien en el campo es que es normal tiene mucha más incidencia que el resto de los jugadores cuando juega es algún día mejor otro día peor pero la incidencia en el partido es bárbara y ahora pues es un fútbol como un poco más coral de espacios abiertos de posiciones menos ya está un Modric ayer jugando casi delantero todo el partido prácticamente delantero volante muy ofensivo y Bellingham juega igual el volante súper ofensivo pero claro la gente Brahim y Rodrigo pues es lo que decía antes un poco no es como si jugaran un 4-2-2-2 que eso también se hizo con la época de Kaká si no recuerdo mal y en el Milan aquel y tal cuando tienes dos jugadores como Modric y Bellingham que renden mucho el ataque y tienes dos puntas pues no estás jugando con los extremos abiertos eso es lo que le pasa al Real Madrid que no juega con un trapego a banda ensanchando el campo juega con dos jugadores como Brahim y Rodrigo que se mueven en la punta del ataque que ocupan espacios etcétera y yo creo que ese es el fútbol a lo mejor como decimos siempre de la necesidad virtud a lo mejor le viene mejor al equipo así pero de ahí a pensar no sé que la presencia de Vinicius condición en el juego del Real Madrid para mal no nos olvidamos siempre nos acordamos de Santa Barbara cuando trena si los resultados fueron malos estaremos echando de menos a Vinicius como son buenos para qué queremos a Vinicius para qué queremos a Mbappé para qué queremos a nadie hagamos un análisis un poquito más sosegado y sobre todo con más argumentos esto no es un mes ni dos meses de competición siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo los exámenes a final de curso se hacen las evaluaciones porque todos sabemos que en la temporada se hay altibajos se hay altibajos de equipos se hay altibajos de jugadores momentos de forma óptima momentos de dudas momentos de inseguridad y no son los nueve meses del año iguales depende de muchos factores fíjate lo del Madrid tanta adversidad te dicen a ti al comienzo de la temporada cuando decías yo creo que el Madrid tiene equipo para pelear pero para Europa no le alcanza fíjate si te dicen en ese momento ahora empiezo a tener dudas ya normal fíjate si te dicen en ese momento que no vas a contar ni con Militao ni con Courtois ni con Álava a ver si nos clasificamos por Europa para la Champions y mira y está jugando mejor y dando magníficos resultados y no se echa de menos a Courtois que efectivamente es un porterazo descomunal ni se echa de menos a Militao ¿por qué? porque hay un equipo siempre lo he dicho es que no me canso es el tema Mbappé o de Haller siempre digo lo mismo mejor con buenos jugadores pero son 11 no son 2 o 3 jugadores o 5 como en el baloncesto son 11 futbolistas los que hace un equipo eso de que una estrella las estrellas para los equipos modestos para los equipos pobres son importantísimas si tú en el Granado en el Almería tienes a un chaval como el de la Real o el otro que se marchó etcétera y te hace 25 goles pues te salva la categoría una estrella un goleador sobre todo en un equipo flojo es determinante en un equipo grande lo que importan son 11 jugadores en equilibrio dándolo todo el mejor ejemplo lo está poniendo el Madrid este año y se marcha a Lava y mañana habrá otra lesión porque va a haber más lesiones desgraciadamente va a haber más lesiones y seguirán funcionando como sigue esta dinámica del equipo oye te está convenciendo más Ancelotti tú que siempre has sido así bueno con el estilo con sí, sí yo creo que ha buscado muy buenas soluciones o sea yo creo que fíjate lo de Bellingham Bellingham no jugaba no jugaba en esa posición donde está jugando ahora incluso el seleccionador inglés está adaptando tácticamente la selección también a esa nueva posición de de Bellingham que está más cerca el otro día lo hablábamos yo creo que también lo hablábamos de que a mí me parece que está más cerca de Benzema que de Zidane o sea sí para mí son dos jugadores distintos por la forma de tal pero se parece mucho a Benzema mucho más que a Zidane porque Zidane tenía esa capacidad goleadora que es mérito del chaval porque es muy bueno pero que bueno que también hay que saber verlo y que puede responder en esa posición y a Ancelotti le ha encontrado ese sitio que le aporta mucho al Madrid porque además fíjate él tuvo muy claro yo creo que incluso antes de que se fuera Benzema o después de irse Benzema que dijo antes de empezar la pretemporada dijo vamos a jugar con un 4-4-2 vamos a cambiar dice vamos a jugar con un 4-4-2 es decir que él ya tenía en la cabeza que el sitio donde tenía que poner a Bellingham era ahí una vez que Benzema se había ido sí vamos a ver cuando yo Dios me libre criticar a Ancelotti Ancelotti tiene una trayectoria y un comportamiento y una actitud y venerado por todos los jugadores etcétera que merece un respeto precisamente por lo que decimos tantas veces que creo que es lo más importante en un equipo grande el manejo del colectivo por así decirlo en eso es incuestionable y le pasa por lo mismo a Zidane manejan por la ascendencia que tienen por el oficio por la experiencia tiene el culo pelado que diría Aragonés maneja el vestuario del Real Madrid magníficamente y eso es muy importante cuando hablo del Ancelotti negativo es simplemente que no me gusta que el equipo no ejerza ese mando ese control ese dominio en un partido que ahora sí lo está haciendo y ahora lo está haciendo o sea el Real Madrid no lo dejó pasar del medio campo casi en toda la primera parte y lo está haciendo y con una presión importante y con en fin generando ocasiones de gol con un equipo que te voy a decir la verdad es muy bueno pero está jugando mejor de lo que es o sea ahora mismo en este momento puntual por efectividad por seguridad por confianza etc el Madrid no le puede envidiar a nadie en Europa si yo miro la plantilla el Madrid no tiene ni mucho menos la mejor plantilla de Europa me explico y eso eso es mérito del entrenador pues nada nos puede parecer Rodrigo formidable pero hace 5 días que es que siempre vivimos a golpe de gol y de resultado se estaba cuestionando que Rodrigo no hace goles que Rodrigo no hace goles que bueno que Rodrigo es un complemento pues sigue siendo un complemento Rodrigo sigue siendo un complemento le parece un complemento muy bueno al que se le da espacio se le da titularidad y juega un equipo que se llama Real Madrid y como tiene calidad para regalar pues te hace muchísimos goles pero sigue siendo un complemento si le comparamos con Mbappé con Haaland con 40 bueno 40 no pero con unos cuantos delanteros europeos y un complemento a alto nivel a muy alto nivel lo de Bellingham ha sido 3 cuartos de lo mismo lo de Bellingham ha sido de la necesidad virtud tiene todas las condiciones de estrella esa sí es estrella que no cabe pero si está marcando 16 lleva ya en la temporada 16 goles en 4 meses de campeonato esos números propios de Ronaldo o de Messi es porque está jugando con mucho espacio por delante sin tener que sacrificarse tanto atrás le sobra motor para sacrificarse para correr a marcar campo etc todo eso son situaciones que se van generando por necesidad o por planteamientos y eso lo está trabajando Ancelotti magníficamente bien lo está trabajando muy bien y para mí lo más importante es que el Madrid ha cambiado no sé si por esa circunstancia creo que no creo que porque se han dado cuenta de que ese equipo puede rendir mejor un equipo con el plantel y el nivel del Real Madrid lo vengo diciendo dos años no puedes dejar que te sobre la pelota un equipo modesto en el Bernabéu ya vivimos cuantos que se lo ha sobado y que te crea ocasiones te puede pillar un contraataque te puede pillar una jugada coyuntural te puede meter un gol de córner pero lo normal es que ejerzas un mando y un dominio de partido pero en el Bernabéu y fuera pero ejerzas un dominio de partido que te lleve a eso a asegurar la mayoría de las victorias el Madrid ahora da la sensación de ser poco menos que imbatible no es verdad porque hace cuatro días le ha empatado el Gallo Vallecano y el otro día le ha empatado el Betis etcétera pero la sensación es que gana con facilidad que gana con solvencia equipos buenos porque el Villarreal no está haciendo una gran temporada pero es un buen equipo y ha goleado y ha ganado sin despeinar y eso es consecuencia de un estilo para mí diferente del que tiene el Madrid y el que tenía antes gobierna mejor especialmente en los últimos encuentros gobierna mucho mejor el partido al Barça le falta lo hemos dicho todos estos días también de Xavi Xavi quiere jugar pero no tiene las tendencias sobre el equipo para conseguir ese rendimiento y ves al Barcelona y dices hombre por el amor de Dios ¿cómo es posible que con ese nivel de defensa que tiene el Barça pueda encajar tantos goles pueda dar tantas ocasiones porque no manda porque no controla el balón porque no tiene facultad de presión tras pérdida porque le vienen cuando te viene un equipo a tu campo mira el futbolista tiene dos piernas y una cabeza todos son iguales nos tiene un poquito más de talento pero ningún jugador de primera división te va a regalar nada o sea cuando te viene un equipo de la zona media de la tabla y le dejas llegar siete o ocho veces en el partido a tu campo es muy probable que te gane el partido es que no tiene que llegarte ni tres veces porque tú tienes mucho más nivel que ellos eso el Madrid creo que lo está haciendo francamente bien y el Barcelona no el Barcelona está en la búsqueda pero pero no lo hace ahora esto no acaba como va a acabar esto a mitad de diciembre por favor por favor